El exceso de bebidas alcohólicas y manejar autos y motos, aparte que hay gente que ni siquiera utiliza casco, que creo que es lo más fundamental. Es a diario. A diario, la verdad que últimamente he estado viendo muchos accidentes, tanto en Facebook como en persona, que se podrían evitar si la gente pone un poco más de conciencia. No es algo difícil, no es algo de otro mundo, la gente tiene que comenzar a valorar un poco su vida. Yo creo que una de las que más se vulnera es el tema de a veces pasarse en rojo los semáforos, porque la verdad que al menos ha habido varios accidentes y especialmente los señores que manejan los micros. Uno como peatón a veces tiene que realmente esperar realmente a ver si es que el señor esté parado, porque muchas veces como parece que llevan mucho apuro, no les importa que el semáforo ya esté en rojo. Bueno, yo creo que la omisión de los semáforos es lo que más, eso me pasa casi todos los días en la calle Cochabamba, que yo vivo cerca por ahí. Está en rojo, estoy para pasar y si hay mucha gente que nos respeta y también vemos también las motos, mucho exceso de velocidad y también el uso de cascos también. Pero ya veo que en su mayoría ya están usando, pero no. Yo pienso que no somos cautos, no pensamos primero en nuestra seguridad, estamos actuando todos como si fuera el último día, eso es lo triste, ¿no? Y yo pienso que tenemos que tener más cuidado, ser más precavidos. Bueno, el tema del estacionamiento, el respeto de las rayas de cebra, se ve en la plaza Sucre, se estaciona en ambos lados, pues en todo sentido, el semáforo antes que cambie a verde y aparte, realmente falta mucho en la disciplina para, o sea, el tema de norma de tránsito, la aplicación. Por decir, no respetar los semáforos, por una parte, manejar con exceso de velocidad, en la parte más principal falta mucha educación a las personas que caminamos, esto viene desde la familia o de la casa. Quizás insistiendo, haciendo muchos esfuerzos, falta mucho, como le digo, de educación, prepararse y esto pienso que se puede cambiar, sino falta el compromiso, el trabajo de todos. ¡Gracias!